¿Qué es la caicorillo? Gracias por estar de vuelta en nuestro canal Puenzima. Yo soy Verónica. Y yo soy Alex, pero eso ustedes ya lo saben, so vamos a ir hasta el grano a lo que vinimos. No, todavía no me conocen. Un poquito, un poquito, un poquito nada más. Vamos a dejar una pequeñita pausa de hacer las reacciones de los videos y las canciones del disco de nuevo de Mike Towers para hacer un remix que nos están pidiendo Baby Shy. Baby Shy. Yes. Nunca hemos reaccionado. No, yo no lo he escuchado. No, a él. Nunca hemos hecho una reacción a él todavía. Yo nunca lo he escuchado a él, punto. ¿O tú nunca lo has escuchado a él? Nunca. Pienso que sí, pienso que sí, pero no sabes qué es él. Ok, soy uno de esos cantantes. Porque él tiene un par de cancioncitas pegas por ahí, pero no... Es uno de esos cantantes, exacto, que tú escuchas y como que ni te preocupas por buscar quién era, pero ya, tiene un par de canciones por ahí. Disclaimer, como todo video, porque es que sigo viendo comentarios. Si no te gusta que le demos pausa y hablemos mierda entre medio, no vean el video. Alexander le pone la descripción del video original en la descripción. Yo les pongo el link del video original en la descripción. Me la llevo como cuatro tragos, así que... Bájenle. Gracias, mi amor. Eso fue. Nosotros nos dedicamos a hacer reacciones, pero es más estilo podcast. Soparamos la canción. Si vemos que algo nos gusta, lo tratamos de explicar porque no todo el mundo... O sea, nos venden Colombia, de Perú, de Argentina. Nos venden de todos lados del mundo, de España, todo. Y no todo el mundo tiene el mismo palabreo, la misma jerga. Solo la tratamos de explicar lo más que podamos para que todo el mundo lo entienda. Con todo, diciendo eso, también la paramos a hablar de nuestras experiencias personales, vacilamos esto que lo otro y nada, pues vamos allá. Aquí venimos a hablar mierda, a pasarla chévere y, pues, escuchar la canción. Vamos allá, gorillo. Chazulo, que está ahí en bajillo. Baby Shy. Adelante, vamos a arrancar con eso. ¿Qué significa Baby Shy? Cuéntame. ¿NPI? No tengo ni puta idea. ¿Qué tú piensas? Baby Shy. Yo pienso que Shy es como de tímido, ¿no? Pero ¿y por qué S-H-I? ¿Por qué no saben escribir inglés? Shy es S-H-Y. Chovy. Baby Shy, Chovy. Oh, so, entre asterisco está Chovy, so. ¿Gordita? ¿Sue una gordita pequeñita? Pónganle en los comentarios si lo saben. Vamos allá. No sabemos una... Déjame dejar un poco más de pantalla aquí para que se vea esto. Así. Suena. Ya empezó, ya empezó. Bueno. Pero aquí hay un combete. No, hay un combete, cabrón. Asho, como se hangueaba cuando nosotros éramos chamaquitos. Tú no ves eso así ya. No. Tú no ves eso así ya. Asho, ¿te acuerdas cuando chamaquitos en las escuelas, las bicicletadas? ¿En tu escuela hacían eso? ¿Qué? ¿Las bicicletadas? ¿Que era la escuela completa en bicicleta? No. ¿Qué no? Mi amor, yo estoy en una escuela digital en la base. Asho, pues en la escuela a veces, una vez al año, lo organizaba la escuela como tal. Era... Todo el mundo estaba invitado. ¿En serio? Y era una ruta con la policía y todo, al frente y atrás. Creo que las vi. Las veía. Y eso era, Asho, una ruta de... O sea, algunas millas, qué sé yo. No me acuerdo cuánto era, pero... Se basaba, cabrón, ya. No, no sé. Nunca estuve. Las malas lenguas siempre están hablando, pero la mía la tiene temblando. Por eso es que siempre me dice, baby, estoy saliendo a morir. Hoy te quiero... Este es Omar Quartz, por si no sabías quién era. Omar Quartz, ok. Quiero ver, antes que salga el sonido, y yo nací más pa' morir, me dijo Yori. Ayer fue pa' el doctor, pa' mí se puso el cojo. Pa' mi... Fue pa' el... Espérate, espérate, ¿qué él dijo? Fue pa' el doctor y se puso el qué? El cojo. Por mí fue pa' el doctor y se puso el cojo. Es pa' no tener hijo. Sí. Dale. Dice que qué? Dice que los bichotes andan en un avento, tienen el cojo lento. Andan en un avento, cabrón. No creo. Está malo, malo. No sé, bebé. Este cabroncito Willy ando con una mano y a mí no me sale eso todavía con las dos manos. A los treinta y pico de años y este nene. Los nene hacen las cosas tan fácil, hermano. Qué cabrón, sí. Mi gordita hermosa, todo el mundo lo dice. Aunque a veces se ríe, tiene cicatrices. Nadie se la monta después que la hice. Tenía sus defectos, pero así la quise. Y el que se quiera morir, que me avise. Le doy en el jean dando la pierna y vice. Le doy mamándole el toto con lo del chiquice. Este cabrón de Darell estaba como medio retirado, ¿verdad? Hacía falta, hacía falta. ¿Dónde él estaba? No sé, pero en los remakes. Este cabrón siempre rompe en los remakes. Él sí. Una flaquita como tú no me lo mamas. ¿Qué es eso? Ah, te sentiste atacada. ¿Qué es esto? Qué atrevido, cabrón. Ya lo tiras era. Dale para atrás que ni te voy a escuchar este estúpido otra vez. Y el que se quiera morir, que me avise. Le doy en el jean dando la pierna y vice. Le doy mamándole el toto con lo del chiquice. Cascana. Mamá buena tu fin de semana. Una flaquita como tú no me lo mamas. Tú me... Tú, ¿o no? Tú puedes hablar. Obviamente no puedo hablar, pero que me... Está con este lápiz en el cuello por acá. Dale, Blake. Tenga como si no hay mañana. Yo quiero que tú te viva la fama. Que bellaquemos, pero seamos panas. Y que lleguemos para la gran manzana. Como elvira con Tony Montana. Lleguemos a la gran manzana como elvira con Tony Montana. Cabrón. Está relojado. Dentro, dentro. Yo voy pa' adentro, dentro. Si cojones me tiene rifle en el asiento. Yo muevo lo rápido y también lo lento. Yo me muero en un acto violento. Quizás yo lo mate y me manden pa' adentro. Si un día me ausento. Coge el apartamento que está todo eso adentro. Y ya. La caleta. Coge el apartamento que está todo eso adentro. Cabrón. Diablo. Dentro, dentro. Yo voy pa' adentro, dentro. Oh my God. Ok, esta canción son cuatro. A lo último tenemos que escoger quién partió. Dale, 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 dale. Esto me gusta cuando son un par de cantantes así. Yo voy pa' adentro, dentro. Ahora está más dura, dura. Los sonos aumentó. Dicen que las novias bichotas que andan una vento tiene que colar. Ve, prende, ve, déjate llevar el otro reloj. Voy pa' adentro si se muerde. Aquí viene uno de tus favoritos, baby. Y lo siento, ella está rica de nacimiento. Hoy yo se lo pongo y ni le comento. De que ahora me gusta su flow. Es nuda para su monumento. Cuando me zumba, no como cuento. Voy pa' adentro, flow. Allanamiento y siempre adentro. Nunca fuera en el outside. Dile que carga con un revólver. Yo cargo con el Mp5. Me está funny porque se llama Chovy, baby, chay, Chovy. Yo no he visto una gordita todavía. Estas son flaquitas, ¿verdad? Estas son flaquitas. Si acaso un poquito tic, ni tan tic tampoco, ¿me entiendes? You're right. O sea, cuando yo que le ir ande hablan de budusca, traen budusca al escenario. Yo, like, cabrones, no jueguen. Dale pa' atrás, ¿viste qué dijo? Dijo, chay, baby, don't be shy. Baby, don't be shy. Ah, sí, pero ahí a lo mejor lo usó como por cima. Exacto, por arriba. Suéltate conmigo, baby, el como don't be shy. Te gusta cuando te hago venil y se forma el green pie. ¿Cuándo se forma el qué? Cuando se forma el green pie, corillo. Para ustedes que no entienden mucho qué es el green pie, les voy a poner a Verónica por aquí para que les explique. Y vas a seguir con la misma mierda de la vez. Te acabo de preguntar qué es y ya, you're going to put me on the spot again, bitch. Like, really? It's because you don't know what it is in there. Exacto, por eso te voy a poner. Pues, bitch, mira, lo que tú tienes que empezar a hacer es cuando tú no sabes esas cosas, bitch. Yo sí sé lo que significa, te voy a explicar. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué? ¿No lo entendiste? Eso es. Está bien, pero... Oh, yo entendí verde. Dijo green pie. Dale para atrás. Green pie. Ok. ¿Ya lo entendiste? Sí. ¿Quieres que yo lo explique ya? Porque te da pacho a ti. Estás ahí revolcándote en la vergüenza. ¿Qué va? No, ¿qué va? Me lo dice en secreto lo que nunca. Cuando a la mujer se le pone eso, lo blanco que sale de estos green pie. Lo blanco. Wow, ¿lo definiste con green pie? Sí. No, yo dije los pedacitos blancos que salen de ahí abajo, como que dice cuando tiene un queso, ¿no? Exacto. Es cuando tiene... Cuando no... Básicamente a las mujeres le pasa cuando no lo hacen por mucho tiempo, el sexo no tiene relación y cuando al fin lo hace, después se te forman. Es como un com. Como la mujer, como si fuera la mujer viniéndose un líquido blanco que le sale del chocho. Así, bien explícito. ¿Viste que no me da vergüenza decirlo? Te estás muriendo por dentro. Por eso es que estás así con los labios. Todo el mundo te conoce. Ya, dale play. Este también la mandó a ponerse el COI. ¿Cómo se dice? COI o COI? COI. COI, whatever. Baby, estoy saliendo en mollis. Yo le digo, mami, ponle y estás exótico. Si sale el sol tranquila, te voy a dar el good morning. Te voy a esperar y si quieres chingame en el parking de Walgreens. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Qué cabrón. En el parking de Walgreens. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Yo? No sé. Me han contado por ahí. Los panas, tú sabes. Los panas tú y yo te han contado. Sí. Que lo hacen con las amigas en los parejas. No sé. Y en el cine, en la parte de atrás, ¿tú crees? No sé. He escuchado historias también. También. Ok. También. ¿Sabes quién es ella? ¿Quién es ella? Jeannie León. Jeannie. Yo no sé cómo es el primer nombre de ella. No, mi amor. Si me vas a hablar de strippers o de esto, de porno. No entiendo, mi vida. Es una actriz porno. Es que voy a saber yo. Si no me equivoco, es puertorriqueña. Por eso es que es dato curioso. Yo llevo contigo seis años, Alexander. ¿Cómo tú sigues sabiendo todo esto? Y yo no sé nada. Porque los panas me han contado. No, mentira. La entrevistó 80. Hace poquito. ¿Viste? Ya venía el lápiz. La entrevistó 80. ¿No me la? Sí. Ella hace porno con su pareja. ¿La pelirrama? ¿Qué está por ahí? ¿O él la lo mencionó? Ella no está en el video. No, no está en el video. Ok, ok, ok. Hace porno con su pareja. Son parejas porno. Oh, la que le gusta. Sí, sí, sí. Ah, tú dices la entrevista conmigo. Yo es que no sabía que se llamaba así. Que él es bien nasty. Ellos son bien ya, bien nasty. Y entonces... Ella sí, ella es bien tic. Ella sí es bien tic. Ah, sí. ¿Qué queriste? No, no, él es el que tiene fantasías bien nasty. El entrevistar mencionó que a él le gustaría coger un equipo de voleibol completo, acabaditas de salir de jugar y cogerlas así y lamberles el culo a toitas en línea. Like, tú no puedes decir... Suda. Acabaditas de jugar. Like, tú no puedes decir otra cosa como fantasía, como que... Si esa es su fantasía. Exacto. Coger mujeres, sudar y lamberles el culo... Eso es lo que le gusta. Eso es lo que a él le gusta. Ay, me encabezco algo en lo suyo, ¿no? Muñata, pero... Está raro. Está raro. Sí, eso está a otro nivel, papi. No sé. ¿Quiere que la grabe? Grabe y que lo suga pa' porno, porno, porno. Se tiran las fotos de abajo pa' que el booty se vea. Gordo. Si está peludito me meto pa'l yongol. Y a veces termina y dormía se pone a jugar con el mongo. ¡Buuuy! Si está peludito me meto pa'l yongol. ¡Qué cabrón! Aquí nos catimamos, baby. ¿Qué? Ya estamos aquí, no nos vamos de aquí. No, no tengo pelu, no me he afeitao. No, ya la inversión está hecha, cabrona. Hoy vamos pa'l yongol. Yo llegué hasta aquí y que vamos pa'l yongol. Talzán me dicen. Ya lo teletapado. Talzán. Este es pa'l carajo. Teletazán y yo soy Jane. Let's do it. Qué huevos. Vamos allá. Dale para atrás. Dale para atrás hay que hacer el rato completo. Dormido se pone a jugar con el mongo. ¿Querrá otro round ella? Creo que sí. Se quedó con la cama. Es como que, pues, te faltó algo ahí. Exacto. Te faltó algo ahí. Dejate algo incompleto, cabrón. No sé. Tienes que volver. Tienes que volver. De todas las canciones que sale Lenita Bares. Yo creo que esta es la única que él no ha hecho el coro. Déjalo que él va a él ahora y me encanta. Ay, no, pero usualmente él es el de los coros. Usualmente eso. Yo vi que ya le he dicho que esas libritas de amor se ven, cabrona en este bicho. Ella se su... Diablo, esta canción está bien cabrona. Me recuerda la de cuatro... Cuatro amigas. Cuatro baby. Cuatro baby. Me recuerda de cuatro baby. Obviamente no hay ritmo ni nada, pero me recuerda como que... No sé, pido. Porque son cuatro y qué sé yo. Dale para atrás que quiero que se vea esta parte otra vez. He dicho que esas libritas de amor se ven, cabrona en este bicho. Ella se sube. Para hacer ejercicio siempre se dejó adentro secar. No se benefició. Ya no hay plan B, pero hay uva guata, 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 uva. Ah, ya no hay plan B, pero hay guata, uva. Para los que no entienden la comparación, la referencia, plan B son unas pastillas que si no tienes protección, si no tienes condón puesto ni nada, al otro día tú tienes 24, tienes 72 horas, creo que algo así, 72, para tomarte una pastilla para no caer embarazada. Sobre el uso de la referencia del grupo de Chen Chimaldi, plan B, y pues ya ustedes saben si que por ahí para abajo le quedó cabrona. Ya no hay plan B porque el grupo se rompió, Chen Chimaldi se rompió, pero hay guata, uva. Si no me equivoco, guata, uva fue de las primeras canciones, si no la primera. Bueno, no, la primera canción de ellos se llamaba plan B. Oh, sí. Por eso ellos se llaman plan B. No, no sabía. Ya. Ellos tenían un nombre, whatever, ahí, y todo el mundo era en la calle, era como ah, plan B, plan B, plan B, porque la canción que pegaron era la canción de plan B, el plan B, y yo también. Yeah, ok, ya. Pues pegaron esa canción, y todo el mundo, ah, plan B, plan B, y se quedaron plan B. Ja, ja. Antes de chingármela, sabe que se espuma, hasta que haga espuma. A mí no me ha hecho espuma. ¿Cuál es el truco? Pa' meterse la canción hasta que haga espuma. Quédate la boca y dale play. No sé, tengo que contactarme. Deja la pendejada. Tengo que contactarme con Lenín. Deja la pendejada. Dale play. ¡Eh! ¡Eh! Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro. ¡Wow! Yo voy pa' dentro, dentro. Ahora está más dura, dura, los senos se aumentan. Dicen que el ex novio es bichote que anda en un avento, tiene que gole en todo. Ah. Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro. ¡Wow! Yo voy pa' dentro, dentro. Yo voy pa' dentro, dentro. Está más dura, los senos se aumentan. Dicen que el ex bichote que es psycho, pero si por mí lo reviento. Ay! Ya ya. Osc. Osc darle. El fly conocido. Indicando. Hay una dulce. Hay yota lepo. Hay yotámona money. Toco mucho amor y cariño, pata. Ja, ja, ja. Este cabrón con el ingred, ni siota. Este, cabrón. Eso es, noah. el وأ... el وأ... Dasdeあれ mía. Esos es involucrón, no alguno. Richard Poir Cat. hay yotámona gente. Espérate. ¿Yotámona campus? Eso dijo el Iotámona Lipo. Oye, cabe recalcar que nada más con The Real Rondon Todo el mundo sabe de dónde viene Es como que, cabrón, ¿qué te espera? ¿Qué te espera? The Real Rondon El de la verdadera vuelta Ni el de si, give me Cabrón Bebe, las intrusiones siguen siendo las mismas A las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde Solo déjate llevar por el lodo ¡Girio! ¡Ángel! En la window ¡Ay! ¡Oh, my God! La cubita me enamorada, eh Un poquito de Renshin Está buena, estuvo buena Estuvo cabrona 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 ¿Quién partió pa' ti? Espérate Espérate Vamos a darle Eh Ya Ya lo de una escucha nada más De una escucha nada más What do you think? A la cuenta de 3 decimos quién En esta canción Dale Una, dos y tres Lenita Vare Ok Ya Me gusta el coro demasiado Como pa' decir El del coro está bueno, sí Pero es que ya No puedo contar el coro También los chanteos Pero la parte de si Si está pelu Yo voy pa' allá adentro Y es que le quedó cabrón Nunca la había escuchado cantar Y Ya, ya, ya Me gustó demasiado Es que Lenita Vare Lenita Vare lo que pasa con él Es que él es bien Él es bien sexual Como que él es bien sensual Y Siempre Es eso como que su línea Ya, ya, ya Él es bien como esto Anyways Me encantó la canción La voy a escuchar Está buena Está para eso Para darle pela Para darle pela Para darle pela Exactamente Está para eso mismo Para, para, para Que tú sabes Para el jangueo De camino para el jangueo Ponerla Para estar bien activo Bien cabrón Pero pues Hasta aquí llega esta relación Corillo Espero que la haya gustado Nos vemos en la próxima Chequeamos Corillo 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 Gracias.